La cuenca es un territorio geográficamente bien definido, cuyas aguas van todas hacia un mismo lago, río o mar. Las cuencas geográficas son el sector geográfico donde se colecta el agua. Tanto el agua que cae de la lluvia como aquella agua que se condensa por las nubes y por la neblina para riego, para hidrogeneración y además para el mantenimiento de los procesos de la propia naturaleza. El agua es el recurso integrador de una cuenca y es usada para diversos fines de distintos lugares. Una cuenca hidrográfica es importante porque es proveedora de aguas para consumo humano, para turismo, para hidrogeneración, para agricultura, para brevaderos de animales. Si el agua es mal usada en un sitio, habrá consecuencias negativas en los sitios que quedan aguas abajo. Y es importante que tenga un buen uso, tanto en el suelo, en el manejo del agua para consumo humano, como también que mantenga espacios de conservación, bosques naturales, páramos, para que el ciclo hidrológico se mantenga y pueda proveerse de agua para todos los usos de la cuenca. El Ecuador se divide en 31 sistemas hidrográficos conformados por 79 cuencas. Estos sistemas corresponden a las dos vertientes hídricas que nacen en los Andes y drenan hacia el Océano Pacífico por medio de 24 cuencas y hacia la región oriental a través de 7 cuencas. Estas aguas recogidas de las fuentes del Cinchulagua recorren por río abierto 50 kilómetros más o menos, para luego coger la obra de infraestructura 48 kilómetros hasta la planta de tratamiento de agua potable. El personal hace los recorridos, todo el trayecto, para evitar que no ingrese aguas sucias al canal. La ciudad de Quito, instalada en el Valle Interandino, está influenciada por 14 cuencas hidrográficas. Los principales ríos que alimentan estas cuencas son San Pedro, Machanga, Chiche y Guayabamba. Todas estas cuencas hídricas proporcionan el recurso con el que la empresa cuenta para dotar de agua potable al Distrito Metropolitano. Las principales fuentes de agua del Distrito Metropolitano son El proyecto La Mica Quito Sur, inicia en la laguna Micacocha, localizada a 70 kilómetros al sureste de la ciudad de Quito, en las faldas del volcán Antizano, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. La conducción se desarrolla en dirección noreste hasta llegar a la planta de tratamiento en el Troje, para proveer de agua potable al sur de la ciudad. El proyecto Papayacta, construido en 1990, contempló la captación y el tratamiento de 3.000 litros de agua por segundo, caudal que es conducido mediante un sistema de bombeo hasta la planta de Bellavista en la ciudad de Quito. La presa Salvefacta forma parte de este sistema y provee del agua que una vez potabilizada se distribuye al norte de la ciudad y el Valle de Tumbaco. Somos la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito. Nuestra meta es proveer de servicios de agua potable a toda la población del Distrito Metropolitano. Por eso hemos previsto inversiones en mejoramiento y renovación de las redes de distribución, así como la implementación de controles aún más rigurosos de la calidad del agua de Quito. El agua está en tu vida y nosotros trabajamos para que tu vida fluya.